El viento es un factor meteorológico muy molesto cuando sopla con intensidad. Hoy lo vamos a notar en nuestra comunidad y con más fuerza en las localidades serranas. ¿Se imaginan un planeta donde no soplara viento? ¿Qué efectos tendría? Pues Israel nos lo va a detallar. El viento es un elemento muy importante en la climatología, aunque a veces resulte muy molesto o incluso peligroso, porque a veces que tira árboles, caen ramas, incluso se desprenden tejados. Pero es muy importante para nosotros, por eso he venido a hablar con Fernando Valladares para que me explique qué pasaría si no existiese el viento. Hola Fernando, buenos días. Hola, ¿qué tal, Isra? Hoy quería preguntarte qué pasaría si no existiese el viento o si el viento fuese muy leve. Bueno, pues pasarían bastantes cosas, por lo menos cuatro bastante importantes. En primer lugar, la polinización, un proceso ecológico por el cual tenemos alimento. Muchas plantas, árboles, cereales, por ejemplo, se polinizan por viento. Si no hubiera viento, encinas, avellanos, robles, hallas y, como digo, todos los cereales, por ejemplo, no producirían fruto y ahí tenemos un grave problema en la agricultura. Tenemos también el tema de la contaminación. Pensemos que dos de las formas por las que la contaminación de las ciudades se disipa son el viento y la lluvia. Si no tuviéramos viento, tendríamos más contaminación, más persistente, con todos los efectos negativos que sabemos que tiene, sobre todo sobre la salud humana. En tercer lugar, es muy importante ahora el esfuerzo que estamos haciendo por empujar las energías renovables. Una de las energías renovables que está en boga y en desarrollo es la energía eólica. Si no tuviéramos viento, perderíamos una parte muy importante de estas energías renovables y tendríamos que suplirlo con el uso de combustibles fósiles. Y en cuarto lugar, una parte importante de la navegación. Se está ahorrando combustible gracias a emplear la energía del viento y por tanto, esa energía es menos combustible fósil que tienen que emplear para transportar material y mercancía. ¿Y eso es lo que exactamente está ocurriendo ahora? Es decir, ¿esa hipótesis que te planteo es lo que está pasando o no es lo que está pasando actualmente? Pues fíjate, no. Con el cambio climático lo que está pasando es un poco lo contrario. La intensidad y velocidad del viento está aumentando. Lo vemos con fenómenos extremos como tornados, huracanes, donde la velocidad del viento es clave y muy destructiva. Y en las zonas muy ventosas del planeta se están alcanzando rachas máximas de auténtico récord. Pero en España tenemos zonas como Tarifa, la Costa de la Muerte, el Cabo de Creus o el Valle del Ebro, donde el viento está siendo cada vez más intenso. Pero ese viento intenso que estamos viendo, que se está registrando, tampoco es bueno. Efectivamente. Tenemos, por ejemplo, muchas infraestructuras adaptadas al viento promedio o que pueden aguantar las rachas máximas que tradicionalmente se dan. Pero ahora estas rachas se están subiendo y están poniendo en riesgo la estabilidad a medio o largo plazo de muchas estructuras. Pues muchas gracias, Fernando. Un placer. Y ustedes ya saben, hoy hemos aprendido qué pasaría si no hubiese viento.